Si tú lo que esperas de ti es ser un artista marcial, tienes que hacer el MMO, que es el arte marcial definitivo. La única pena que tengo es no haber empezado antes con este deporte. Saludo a otro clásico del canal. Lo he entrevistado ya muchas veces, pero hace mucho que no sé de él y por eso esta entrevista queremos. Queremos saber de Nico Medina. Nico Medina desde Murcia. ¿Qué tal? Hola Enrique. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Nosotros bien. Te pillo ahí en el gimnasio G360 de Murcia. De momento con poca gente porque no es la hora punta, pero te sigo en redes y está a tope siempre. Le he dicho que no vengan porque venías tú. Luego se acercan. Nico, queremos saber de ti. Estás un poco parado por causas mayores, ¿no? Sí, bueno, si se puede decir parado. En parado no estoy, pero estoy recuperándome. Estoy en un proceso de evolución y de recuperación. Sí, sí. De hecho, me dijo un seguidor, queremos que nos digas algo de Nico Medina. Igual es porque no sabéis que él ha tenido una operación importante y en esa se está. Operación de... De rodillas. Entonces, pues me operé. Y ahora pues llevo unos meses de operar ocho. Lo que pasa que, bueno, como eran cuatro operaciones en una, tuve... Pues es que hacer un... Coger unas partes de la rodilla, ponerlas en otras y así, pues está llevando un poco más de tiempo. Que realmente yo puedo entrenar y puedo hacer otros. Ya lo habréis visto, si habéis metido mis redes y así, estoy haciendo cositas. Pero con mucho cuidado, con mucho cuidado y muy medido todo. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo. El tiempo lo pone el dos en su lugar. Sí. Por lo que dices, Nico, no estamos hablando de una lesión así al azar, así sin importancia, ¿no? No, tenía dos ligamentos rotos en la rodilla. Dos ligamentos... Bueno, pero que es normal, sí. Te dedicas a esto. Si yo pienso que poco me ha pasado para lo que debería haberme pasado con lo que he hecho. He tenido las lesiones de todos los deportes que he practicado. Estoy recuperado, pero el deporte de combate este con bajo presupuesto es lo que tiene. Te revienta el cuerpo. Pero bueno, también es lo que te hace fuerte. También es lo que te hace, bueno, ser un luchador. No solo la parte del entrenamiento, sino el resto de cosas. Esta fase que estás atravesando, digamos que es la peor fase de tu carrera, la carrera que llevas. No es un parón, pero claro, no estás entrenando a tope. Claro, sí. Bueno, pero es que es parte del juego. Es malo. Además, bueno, si yo me dedicara, no sé, a la programación informática, pues te diría que ni tan mal. Pero yo estoy aquí en un gimnasio, todo el día, todos los días, ¿sabes? Entonces es complicado el que tú tengas que estar todo el día viendo gente entrenar y tú estás ahí parado, sentado, diciéndoles cómo tienen que entrenar. Es complicado. Pero bueno, es lo que hay. Como dicen por ahí, fuera estudiado. ¿Fuera qué? ¿Cómo? ¿Perdona? Fueras estudiado. Ya. ¿Cuánto te queda para llegar al punto en el que estabas? Cuatro meses. Cuatro meses. Uno. Claro, y esto te pilla o te pilló en el momento en el que tú estabas transicionando, ¿no? A las MMA. Sí. Yo creo que lo que me ha salvado la vida ahora mismo es el boxeo. Porque es lo único que estoy pudiendo hacer. En condiciones. Es lo único que estoy... Es lo que no me puedo realizar, ¿sabes? Porque al final todo esto tiene que ver con una parte mental que es complicada. Es que tú no te puedes realizar, entre comillas. No puedes expresarte. Si tú eres una artista marcial, te dedicas a expresarte con tu cuerpo y te dedicas a hacer el día entero un trabajo para sentirte bien, para ser feliz. Porque si no me hubiera llegado otra cosa. Esto es lo que me hace feliz. Pues cuando no puedes hacerlo, sobre todo mentalmente es un poco frustrante, desesperante. El sentir que empiezas a entrenar pero te duele, tienes que parar, vuelve a empezar, te vuelve a doler, tienes que volver a parar. Entonces es un proceso que el que se haya lesionado y haya tenido esto, me comprenderá, me entenderá y, bueno, sentirá, espero empatía. Pero bueno, de momento estoy boxeando y así me lo paso bien. Por lo menos siento el combate. Puedo mejorar otras cosas. Porque creo que tú puedes, aunque estés parado, seguir mejorando. Hay muchas cosas. La lucha es tan divertida porque es muy rica técnicamente. En el sentido de que tienes que hacer mucho en muchas áreas técnicas. Es decir, que te puedes, pese a tú no tener un brazo casi, tú puedes seguir entrenando porque puedes utilizar el otro. Porque el otro también es importante. Es decir, como todo es importante, todo es entrenable. Entonces, pues, se puede adaptar. ¿Que es un consuelo? Pues no. No. Pero por lo menos entreno un poquito y me muevo y aprendo y mejoro y estudio y estoy con los chicos. Y aunque no crezca yo, crece la gente, estoy haciendo que crezca la gente con la que yo entreno. Entonces, indirectamente también, el día que yo vuelva voy a crecer porque ellos van a ser mejores y yo seré mejor por entrenar con ellos. Entonces, bueno, ahí vamos. Un trabajo, aunque la lucha sea un deporte individual, porque te subes tú solo, al ring, al octógono, al tatami, al tapiz, es un deporte de equipo. Porque si no tienes equipo, no eres nadie. Claro, me dices que al menos estás pudiendo boxear, que es precisamente lo que tú menos has hecho. Es decir, dentro de lo malo, lo bueno. Conozco un caso, Nico, de un luchador de MMA, no voy a decir el nombre. Hay veces que no se pueden decir cosas, que se ha lesionado de ligamentos y lo bueno en este trayecto de lesión es que ha mejorado mucho su boxeo. Y es un luchador que todos conocéis aquí en España. Ha mejorado mucho su boxeo porque es lo único que puede hacer. Más o menos, ¿eh? La boxeo exige mucho a nivel rotacional. Entonces, las articulaciones sufren y se te carga bastante. Pero puedes... Mira, yo he entrenado sentado, ¿sabes? Yo me operé un jueves, el lunes estaba entrenando sentado. Me senté en un cajón y ahí entrenaba físico. A las dos semanas me sentaba en un cajón, me ponía los guantes y me peleaba con la gente, ¿sabes? Entonces, ahora he desarrollado otro sistema para entrenar, para que no se me cargue tanto la rodilla. Y estoy todo el rato adaptándome. Y en este caso, pues, boxeamos todo el rato. Que, por cierto, es un deporte precioso. Animo a todo el mundo a hacerlo. Súper divertido. Y a mí me ha salvado. Y escucha, y Kiko Martínez, entonces, tú estabas con él, pero claro, en este proceso, tú ahora no estás con Kiko. No voy a ningún lado. No puedo. Es que no me siento bien yendo a ningún lado a entrenar porque estoy todo el rato diciendo a la gente que paro y así. Ayudé a Ilia para Max Holloway hace unos meses ahí en su casa y eso es lo máximo que he entrenado. Una semana de entrenamiento fueron tres o cuatro entrenamientos de grappling. Él me respetó también. Estuvo conmigo todo volcado sobre la recuperación y teniendo en cuenta que hay que mejorar de otra forma. Pero bueno, es lo que hay. Algún combate me he echado. Ya de que si me viera mi cirujano me mataría, pero que me da. Es que el que sea luchador me entenderá que no puede estar parado. Es que ya a veces es más fuerte que yo. Tengo que pelearme con él. Ya no es ser luchador, Nico. Es ser deportista. Aquí da igual el deporte. Aquí me imagino un ciclista, en tu caso, 20 años dedicados, 20 y pico, y que no pueda subir a la bici. Estará como estará. Tú eres un deportista. Tú estás como estás. Me extrañó que fueras a entrenar con Ilia. Primero, porque era Holloway y tampoco iba a haber mucha lucha abajo, se supone. Y luego también por lo que sé de ti, que estabas un poco así tocado o lesionado. Pues menos mal, entonces. Que no hubo mucha lucha. Bueno, es que hay que estar preparado para todo. Claro. Hay que estar preparado. Porque todo puede pasar en este deporte del MMA. Por eso es tan bonito también. Por eso es un deporte precioso. Porque realmente si te gustan las artes marciales, creo que te tiene que gustar el MMA. Y si tú lo que esperas de ti es ser un artista marcial, tienes que hacer el MMA. Que es el arte marcial definitivo. Es lo que... No hay nada más. Llevamos años y años y años de películas de artes marciales, con estilos diferentes, con gente diferente, defendiendo sus estilos. Y realmente todo eso ha hecho embudo en este deporte. Es que ahí es donde de verdad... Lo hablaba el otro día con Unai Córdoba, que también lo tuviste en el canal el otro día. Que todo eso desemboca en las artes marciales mitas, porque da igual tu estilo. Si tu técnica no pasa el filtro de las artes marciales mitas, tu técnica realmente no vale. No es la mejor. Es un filtro a nivel marcial. Entonces es súper interesante para los que amamos este mundo. Es la máxima expresión. Yo ojalá lo hubiera conocido antes. La única pena que tengo es no haber empezado antes con este deporte. Pero bueno, a mí el judo, el judicio, el grappling, el samba, me ha aportado mucho y lo he disfrutado mucho. Y he sido muy feliz haciéndolo. Entonces creo que mi camino es mío. Al que le juzgue le presto mis zapatos y lo bonito yo creo que está por venir. Porque me ha enseñado mucho. Sé mucho. Sé mucho de muchas cosas. De las artes marciales. Entonces, bueno, no siento que haya sido un tiempo perdido. Siento que ha sido, pues, si yo tengo que ir de un punto A a un punto B, pues, tenía que pasar por el C primero. Va a llegar al B. Ya está. Sí, sí. Y en el punto C, ¿no? En el punto D, E o F, tenemos un 2025 en el que tú ya nos dices que en cuatro meses tú ya vas poquito a poquito a estar ahí. Y en el que te tenemos que tener en cuenta. A ver si te crees que te hemos olvidado, Nico. Te veo así un poco cabizbajo, pero aquí nadie se ha olvidado de Nico Medina, ¿eh? Yo estoy encantado de poder seguir haciendo una carrera deportiva y de poder seguir haciendo lo que me gusta y con la gente que quiero aquí en el club. Y al final yo siempre he sido un aprendiz. Entonces, esto no está siendo más que de nuevo una vuelta de tuerca y a volver a aprender, ¿sabes? Y a volver a sentirme el peor para convertirme en el mejor. Y ese camino, pues, me gusta mucho. Entonces, pues, ahí estoy. Sí, poco a poco, poco a poco. Hablábamos de Ilia, de Ilia Topuria. ¿No te sorprendió lo que vimos ante Holloway? ¿Qué? ¿A ti sí? A mí, a mí de Ilia, ya con el tiempo ya no me sorprende nada. No, la verdad es que no. Yo veía que una decisión ante Holloway era un mensaje a todos los luchadores, a todos los luchadores del ligero, del welter, de que Ilia puede aguantar bien también en una decisión. Pero, bueno, la carta del KO mejora todo lo demás. No, 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 no. Ya no me sorprende nada. Veo que a ti menos todavía. Es que, ya te digo, no entiendo mucho todavía. Y tampoco sigo mucho. Vi a Holloway, estudié sus combates cuando me habló Ilia, tal. Y, bueno, pues, se parecía que era lo que iba a pasar y pasó. Qué bien. Bendito Ilia. 2025, te decía que vienen curvas porque supongo que estás al corriente. La de eventos, ¿qué va a haber? Wow, por ejemplo, donde tú, el hipotético debut de Nico Medina iba a ser en Wow. No sé si llegaste a firmar contrato con Wow. No sé, eso es donde lo ha sacado. Eso ha sido oficial, se ha hecho oficial ya esta pasada semana. Va a haber nueve o diez eventos de Wow. Sí, es verdad, es verdad. No, digo lo mío, que si yo había firmado y iba a debutar con Wow. Yo sé que tú tenías contactos y tenías contacto telefónico con gente de Wow, eso es cierto. Sí, sí, sí. Pues tengo contacto telefónico casi con toda España. Las artes marciales. Pero sí, a ver, lo que pasa. Yo sé que hay un montón de ligas ahora, por suerte. Es una suerte para todos los que nos dedicamos a esto, para los chavales que... O que la gente estamos empezando a tener ligas cerca de casa, que nos promocionen de esa forma. Tener opciones, ¿sabes? Que parezca que se profesionaliza más rápido la gente que hay otra bendición. Entonces, como dices, el 2025 realmente va a ser un año que va a haber muchas curvas. Va a ser muy interesante. Los que nos digamos esto deberíamos estar preparándonos. Yo lo estoy haciendo para que el 2025 sea un año de mucho éxito. Entonces, bueno, estoy deseando que llegue. Tú no. Ya está ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y no solo por el UFC que va a venir a España, sino por el... ¿UFC va a venir a España? ¿UFC va a venir a España? Es una afirmación que ya podemos hacer. En algún momento ya es hora, ¿no? Se supone. Bueno, aquí no hay nada oficial todavía, pero se supone que sí. Y si no viene UFC en el 2025, que sea en el 26. Pero es que aquí hay ya un movimiento en World War y muchas promotoras. AFL aún está. Y estoy seguro que, Nico, ahí en el gimnasio tendrás gente de 17, 16, 18 años que quiere pelear. Que quiere pelear, ¿no? Pidiendo paso. Sí. Sí, sí. Muy bueno. Y hay gente que, bueno, la generación esta ya sabe cómo está. Y la gente joven, pues, hay que trabajarla. Pero sí, sí. Hay un montón de gente. Yo estoy, no sé, yo aquí en el gimnasio tengo una buena cantera, pero creo que todavía falta. Todavía falta. Yo confío en ellos y sé que lo van a hacer bien. Y sé que los que vienen van a ser duros y van a ser gente que, bueno, que marque la diferencia, ¿no? Porque ya estará instaurado el deporte y habrá una base sólida. Pero bueno, hay que esperar. Todavía nos queda alguno, voy a decir, unas cuantas cosas. Claro, hombre, desde el punto de vista tuyo, si tú me estás diciendo que aún te falta mucho por aprender esa filosofía que tú tienes, evidentemente, primero que aprenda el maestro para enseñar a los alumnos. Primero va a ir el maestro, primero va a ir Nico Medina, que tú, cuando estés recuperado, tu acceso a las MMA va a ser directamente a profesional, poco amateur, porque claro, tú no tienes 19 años. En tu mente, ¿qué está? ¿Qué vas a hacer? No lo sé, no lo sé. No lo sé. Todo eso no lo sé. Dejarme aconsejar por la gente que sí lo sabe. Bueno, ya lo estoy haciendo, pero bueno, digo, ¿sabes qué pasa? Que intento vivir día a día. De momento es que creo que es importante tener un plan y tener una estrategia, pero también es importante ser consciente de la situación actual y vivir el día a día. Es decir, que yo procuro disfrutar e intentar estar lo mejor posible día a día, porque sé que hay ciertas cosas o ciertas respuestas que la vida te pone, ¿sabes? Que hay veces que si tú fuerzas una situación, no la encuentras y cuando la olvidas, te aparece, ¿no? Entonces, yo creo que en este aspecto va a ser igual. Yo voy a seguir entrenando, preparándome aquí con la gente que, gracias a Dios, tengo un equipazo, porque tengo un equipazo. Tengo a José Luis con el boxeo, que es el gozador profesional aquí en Murcia. Tengo a Juanfran Yamanico con un kickboxing de la hostia, si lo podemos decir. Tengo a Ignacio con su lucha. Tengo a Andrés. Tengo un montón de gente que tiene un muy buen nivel. Entonces, yo aquí en mi casa puedo seguir desarrollándome un bastante tiempo. Y además tengo la suerte de que mi equipo tiene la misma filosofía que yo, en el sentido de que somos curiosos, ¿no? No nos estancamos, no nos dejamos, ninguno tiene un ego desmedido, sino que es gente que está dispuesta a aprender, dispuesta a seguir desarrollándose, dispuesta a mejorar día a día y a, sobre todo, tener la visión de hacia dónde vamos junto conmigo. En el sentido de que nosotros seguimos aprendiendo y cada uno pone su granito de arena en su modalidad, en su especialidad y, entre todos, vamos filtrando las técnicas para nosotros poder llegar a nuestro objetivo. Cada uno el suyo, pero en mi caso, por ejemplo, pelear en MMA, pues con el trabajo bien hecho, es decir, que hacemos los deberes, ¿sabes? Entonces, además creo que estamos muy bien relacionados, cada vez mejor. Tenemos suerte de contar con muy buenos amigos que nos están ayudando en todo, a nivel técnico y sé que, bueno, que 2025 va a ser un gran año. A mí me gustaría pelear en todo, realmente, Enrique. Yo creo que... ¿En todo? Yo no te veo, en barrenakel a ti no te veo, no te veo. En barrenakel a ti no, pero en boxeo, en kickboxing, en otras modalidades que, no sé, me gusta. Yo, no sé, es curiosidad y, bueno, creo que mi, no sé, que me corrijan si me equivoco. Yo creo que mi camino va a ir un poco por ahí. Pelear en MMA, pero intentar pelear paralelamente en algo de striking para terminar de formarme y algo así, no sé. Cuando llegue el momento, pues se verá. De momento estoy aprendiendo, estoy haciéndome una máquina en todo lo que estoy haciendo. ¿En qué punto de un tanto por cien crees tú que tienes el striking evolucionado? ¿Estás a un 20, un 30, aún te falta...? Yo lo veo por cinturones. Cinturón azul. Yo creo que soy cinturón azul. Hago bien, peleo bien con la gente, hago bien, yo siempre hago bien, no sé, ya entiendo un poco, veo cosas, veo un combate y sé qué está pasando, entiendo cuando, entiendo los ritmos, entiendo las combinaciones, estoy desarrollando mis propios estilos, mis propias combinaciones. Pero es como muy bonito, es un trabajón y como tengo una mente obsesiva que no me permite como que mi cabeza pues trabaja de forma ininterrumpida en ahora en el boxeo y en lo que me propongo, pues estoy evolucionando, pues bastante, creo que tengo, no sé, gente que lleva mucho mal haciendo que yo hace conmigo y me lo dice, pues hace muy bien. Esta no cojo, es decir, entonces tampoco, a mí no me gusta hablar de mí, tío, no me gusta estar diciendo que yo, si yo, si yo, si yo, si yo, cuando yo eso pues te lo diré, me subiera ahí en un octógono, me pelearía con alguien y si le gano pues bien y dirás, hostia, mira, el Nico hace bien, pero yo te voy a contar. Sí, sí, y ahí estaremos para verlo. Nico, por cierto, en Instagram, lo de como el agua, en Instagram, ¿es porque te amoldas a todo, la forma del agua o por qué esto de Instagram? Sí, mira qué observador que eres, Enrique, me gusta que me lo preguntes. Yo creo que sí, que en este, ya lo dijo Bruce Lee, ¿no? Como el agua, me parece que en este deporte hay que tener esa habilidad, que el secreto es ser adaptativo, es tener algo, tener esa versatilidad y esa forma de acercarte al problema del combate de distintas visiones y ser capaz de combinarlas. La gente me dice que hay que, ¿por qué no me...? Porque pruebo muchas cosas, veo muchos estilos e intento imitar mucho a la gente. Yo aprendo mucho con imitación. Entonces la gente me dice, ¿por qué no te centras ya en un estilo? Te desarrolla un estilo de boxeo, por ejemplo, o un estilo de... Porque me parece más interesante tener la capacidad de... Que luego siempre se tienen sus armas y tienes tus fortes, tus pros y tus contras, tus defensas y tus ataques, por supuesto. Tienes una naturaleza, la gente tiene una naturaleza de peleador. Algo que es su carácter, que es su forma de ser. Imprimida en su estilo, en sus golpes, en sus agarres, en sus proyecciones, en sus técnicas. Pero yo creo que para mí es súper interesante tener capacidad de convertirme en distintos tipos de luchadores en función del rival y poder ser adaptativo. Para eso tengo que aprender los dos primers. Por eso cuando me metí en MMA dije que tengo que aprender las cosas por separado. Quise aprender boxeo por separado, kickboxing y luego ya encargarme de juntarlo. Porque tengo la capacidad de aprenderlo. He aprendido a hacer judo, que me parece el deporte de combate más difícil que hay. He aprendido a hacer grappling, he aprendido a hacer jiu-jitsu, he aprendido a hacer lucha, he aprendido a hacer shambu. Y lo he aprendido todo bien. Y sé hacer todo de artes marciales bien. Entonces pensé, ¿por qué esto no lo voy a aprender? Yo me gusta sentirme que me pongo en los puños de un boxeador, o que me pongo en las patadas de un kickboxer, o que me pongo en las rodillas de un thai, o que me pongo en las proyecciones, en los suples de un luchador, o en los sionagas de un judo. Me gusta sentirme que tengo la capacidad de adaptarme. Porque también entiendo que eso, a la hora de cumplir los objetivos de un chaval que gana el combate, me va a permitir siempre estar en el sitio en el que el rival no quiera. ¿Me explico? Aprende a jugar todos los juegos para ser un poco más anti-juegos. Tengo para todo. Está claro. Esta faceta quizás no la conozcamos de ti, pero tú debes de ser para tus pupilos un gran estratega de combate, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. No tanto. No tengo esta capacidad de atención y tan analítica, creo. O sí, pero lo veo de otra forma. Que tú tienes que intentar adaptar tu mente a la situación, en el sentido de que tu mente reaccione sola. Es decir, tú cuando estás peleando, o estás en un combate, o estás luchando, igual no tienes esa capacidad, o es muy complicado trazar una estrategia y que eso se dé paso a paso, sí o sí. Sino que tienes que ir adaptando los momentos, las formas. Para ello tú tienes que tener una instalación mental. Tienes que entrar en una forma de pensar que te permita ser reactivo, que te permita ser ágil, para que tu procesador, tu centralita, no se sobrecargue y no te frustre porque no te sale lo que quieres, sino que tengas esa capacidad de pensar sin pensar. Eso a los japoneses ya lo habían estudiado hace muchos años, le llaman la zona, es una forma de pensar, en la que tú fluyes, por así decirlo, en las reacciones. Entonces tú te vuelves, estás en calma, pero reactivo. Es decir, tú eres capaz de reaccionar muy rápido, que tu cerebro va muy rápido, aunque no tengas que hacer en primer plano mental un razonamiento directamente, sino que tu cabeza ya sabe lo que tienes que hacer. Para eso necesitas dos cosas. Necesitas entrenamiento y necesitas esa capacidad de adaptación, que es talento. Yo el talento lo tengo y el entrenamiento también. Por eso sé que yo voy a conseguir lo que me he propuesto. Lo único que me frena soy yo en mi propio cuerpo. Entonces, bueno, vamos a... Por suerte tengo mucha experiencia, porque soy un atleta y soy un peleador que tiene mucha experiencia porque he competido mucho. Yo he tocado medallas, todo esto es mío. Entonces, eso lo he ganado a base de entrenamiento y a base de lesionarme y a base de ganar experiencia. Esa experiencia como deportista, que me hace entender a mi cuerpo, que me hace entender los tiempos. En vez de saber que entrenamiento me sienta bien, me sienta mal. Es decir, que me ha dado capacidad de escuchar a mi cuerpo. También sé cómo soy, que es importante. Sé en qué momento yo soy mejor, pero bajo presión. Sé cuando compito en qué tengo que pensar. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es dar una vuelta de tuerca. Es decir, que tengo un trabajo bastante hecho. Y eso es lo que creo que me está permitiendo también a la hora de boxear, de hacer kickboxing, de hacer Muay Thai. Pues poder aprender todo eso. Es como... Soy capaz de aprender a hacer Muay Thai. Perfecto. Soy capaz de aprender a boxear. De boxear bien. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? A mí me gusta. Mi trabajo, mi carrera, mi estudio son las artes marciales. Entonces, yo tengo que saber hacer todas las artes marciales. Y ya sé hacer todas las que tienen que ver con el agarre. Y además de una forma bastante buena. Yo creo que me defiendo muy bien. En deportes que son para alguien que haya probado, que haya intentado hacer judo, por ejemplo, que me lo diga. Que se pongan esta tarde un kimono y intenten hacer un soy nadie. No van a saber. Necesitan años y años y años. Y yo sí, sí, sí. Y se hacerlo. También se hace una llave de brazo de todas las posiciones. También se hace un lucha. ¿Sabes? Se entra a las piernas, se hace un suple. Se hace todo lo que tiene que ver con las artes marciales de agarre. Y veo algo y sé lo que está pasando. Y entiendo los tiempos. Entonces, bueno. Tengo el camino hecho. Y has dicho, Nico, y como tengo esta capacidad, sé que voy a conseguir lo que me he propuesto. Tú lo has dicho. Entonces me dejas esa pregunta fácil. ¿Qué te has propuesto? Ser bueno en artes marciales mixtas. Claro, ser un buen peleador completo. Un artista marcial en su máxima expresión. Ser un peleador. Que es para lo que yo he nacido y lo que sigo haciendo día tras día y con lo que sigo obsesionado y con lo que mi cabeza no me he dejado. Que no puedo parar. Es que es más fuerte que yo. No puedo hacer otra cosa. Intento hacer otra cosa, te lo prometo. Pero no puedo. Y ahora es cuando yo te sigo repreguntando como soy el pequeño demonio. Claro, de estar al lado de Topuria ¿no se te ha pegado lo de ser el mejor luchador de artes marciales mixtas del mundo? Él me hubiera dicho eso. Pero él es él, claro. Que cada uno tiene su propio camino y su propia motivación. Las cosas que uno se dice a sí mismo para seguir motivado. Las cosas que... Es que cada uno tiene su instalación, tiene su experiencia, tiene su programa mental que necesita de unas cosas o necesita de otras y que da de unas cosas y da de otras. Entonces seré el mejor. Si algún día lo soy, mira, pues bienvenido sea. Yo creo que lo importante en esta vida aunque son las dos vicos de ser feliz, estar a gusto, estar en paz contigo, saber que lo has hecho lo mejor que has podido, retirarte porque esto... No hay que olvidarse, creo, los deportistas de que tiene un final y un final físico, de deterioro puro y terminar tu carrera diciendo que por lo menos lo he intentado y que he hecho lo que he querido en cada momento, he sido muy feliz haciéndolo y yo soy feliz yo soy feliz haciendo esto. Entonces, donde me lleve mi camino y sé que me llevará a cosas grandes, pero eso es cuestión de tiempo, de seguir intentándolo, seguir entrenando y como te digo, tengo la infraestructura, tengo las ganas, tengo la ilusión, solo falta que pase el tiempo y que... Y el tiempo, como te he dicho al principio de la entrevista, va a poner todo en su lugar y si mi lugar es ser bueno en esto, lo seré. Si mi lugar es no llegar y conseguir aquí en el gimnasio con la gente que quiero, haciendo lo que me gusta y disfrutando del día a día en este bonito mundo que son las artes marciales. Ha sido un placer como siempre escuchar a Nico Medina. Vienen curvas en el 2025, ese es un buen titular, ¿no? Y ahí te veremos. Yo no tenía ganas de esto. Es verdad, te lo he dicho antes y se lo digo a todos y a todo el mundo. Esto es porque eres tú y porque, bueno, porque sí, porque, bueno, porque ya está hecho y yo creo que le debemos, bueno, a toda la gente que nos apoya, no solo de aquí de mi gimnasio, sino a la gente que nos apoya en nuestra carrera, la gente que me envía mensajes, la gente que, bueno, que noto que hay, que se me aprecia, pues, le debía, pues bueno, aunque sea una pequeña charla y aquí está. Espero haberlos motivado, espero que toda la gente que está pasando por algún momento difícil, da igual que no sea deportivo, que sea, que crea que se puede, que de todo se sale y todo, casi todo tiene solución menos la muerte. Entonces, bueno, ánimo para todos seguir, que yo seguiré. Muy bien, te agradezco esta entrevista, Nico, estamos en contacto. Gracias a ti, Jiménez. Gracias.